Hola, yo soy Edelmira Gutiérrez Lazo, pero todos me conocen como Mira Gutiérrez. Quiero saber quién soy, saber quién soy, saber quién soy. Dicen que soy de acá, que soy de allá. Nací en Graneros, ya, una comuna muy, un pueblito muy lindo, muy folclórico, y ahí nacimos 10 hermanos, 6 mujeres, 4 hombres. Y nuestra cultura folclórica viene prácticamente de mi abuelita, la mamá de mi papá, que ella tocaba muy lindo el arpa y hacía fondas también. Y a través de mi papá fuimos aprendiendo, fuimos observando cómo él tocaba la guitarra, cómo él cantaba, porque tenía su grupo también en Graneros. Yo empecé el dúo con mi hermano, Mira y Poncho, ¿ya? Y con Mira y Poncho llegamos aquí a Santiago, que es la primera vez que veníamos a Santiago. Y nos trajo, mi hermano que estudia en la Chile, él nos trajo a Santiago a competir en un programa que se llamaba Chile Rí y Canta, con René Largo Farías. Y se hacía en la radiominería. Nosotros teníamos 12, 13 años, y todos los demás eran adultos. Te fijas, y nosotros bien, mi mamá nos hacía unos pancitos así, y nos ponía unos hueitos duros, y nosotros lo llevábamos a comer al baño. Porque éramos tan, así, poco menos que andábamos tiritando de ver tanta gente. En la ruta de la vida, tengo tantas cosas que contar, tantos detalles, como compartí con la Violeta Parra, con Patricio Manz. Fuimos contratados en la EMI Odeón, a la semana siguiente que terminó ese programa Chile Rí y Canta. Ya. Y inmediatamente grabando un long play, así, con puras canciones de mi hermano. ¿De qué año estamos hablando ahí? Estamos hablando del año 67, más o menos. Claro, fíjate. Y de ahí, cuando salió un long play, ahí en la EMI llamaron a todos los periodistas, y nos apadrinaron los huasos quincheros, que eran de ese sello. Voy cantando por los pueblos, voy soñando con mi gente, voy amaneciendo en toda mi raíz. Tengo aquí en mis manos toda la inmensa ternura que me entregan, esas madres allá en Chiloé. Vivo prácticamente hace 40 años acá en Peñalolén. Ya. Mi marido fue Jorge Muñoz, gran guitarrista y director del grupo. Y tuvimos dos hijas, Paulina Muñoz y Sofía Muñoz. Yo actualmente vivo con mi hija, la Sofía. Feliz, sigo enseñando guitarra, enseñando folclor, las danzas. Hice muchas clases en colegios con los niños y también con jóvenes y adultos mayores. Porque para mí lo más lindo es poder entregar lo que uno aprendió durante la ruta del folclor, la ruta de nuestras vidas. Así que hasta el día de hoy, feliz, feliz, cantando, sigo cantando. Yo tengo mi grupo que son los Cantores del Sur, que ya llevamos prácticamente casi 50 años, mejor dicho, 50 años. Ya grabando, actuando en todos los festivales y recorriendo Chile. Y bueno, yo creo que es lo más lindo que Dios nos ha dado, de continuar enseñando, entregando esto que aprendimos desde chicos, entregando también a los niños para que continúen con nuestra cultura, con nuestra cultura folclórica. Gracias.